Algo raro está pasando dentro de la adictiva y podría ser que Memo Garza deje dicha agrupación. Les tengo las imágenes, en unos segundos se las presento. Se ha visto ya en varias agrupaciones y en varias ocasiones que cuando los vocalistas ya no se presentan a los ensayos como lo está haciendo Memo Garza, cuando ya no llegan a los bailes, a los conciertos, días posteriores a estos eventos anuncian su salida de las agrupaciones, tal cual le pasó a Jorge Medina, ex integrante de La Arrolladora, y también recientemente a Rafael Kelly de banda Los Sebastianes, entre otros vocalistas. La adictiva a finales de este mes de mayo inicia en gira en Estados Unidos, y obviamente que con ello comenzaron los ensayos previos a sus presentaciones. ¿Y qué creen? Memo Garza, primera voz de esta agrupación, no se ha presentado a ensayar. Y ya casi, ya casi, no se desesperen, les muestro las imágenes. Mientras la adictiva enseña largas horas, a Memo Garza se la ha visto de vacaciones junto a su familia, mientras que a Jerry Corrales y a Isaac Salas sí se les ha visto en los ensayos. Vuelvo a repetir, así han iniciado las salidas de voces muy importantes, y ustedes no me dejarán mentir. Sería muy doloroso ver a Memo Garza fuera de la adictiva, y a quien es una voz que vino a levantar de esta agrupación con muchísimos éxitos en radio, como Después de Te Quien, Te Dirán, y actualmente su reciente sencillo que se te llama, Llamada Perdida. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Hay de qué asustarse con las imágenes, o solo Memo Garza estar de vacaciones por ser el consentido, señores?